Europa cruza la línea roja. Ya no solo les basta con confiscar los multimillonarios recursos de Rusia a partir de los nueve paquetes de sanciones en su contra, y ahora dan un paso más allá, que en Moscú no ha sentado bien. Y es que ahora también pretenden robar los recursos para entregarlos nada más y nada menos que a la contraparte ucraniana. La reacción no se ha hecho esperar y la advertencia ya se ha hecho sentir. ¿Se elevan las tensiones? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La tensión puede subir desmedidamente. En el Consejo Central de la Unión Europea se cuece un robo sin precedentes que a Rusia no le ha hecho nada de gracia. Sus recursos están en juego. La reacción ha sido inmediata y de muy alto nivel. Moscú responderá si la Unión Europea decide confiscar sus activos congelados. Han declarado en las últimas horas desde el Kremlin ante esta oscura posibilidad. Y es que este 15 de febrero, desde el gobierno de Suecia, se ha confirmado que en el organismo comunitario se empezó a mover fichas con las intenciones de perpetrar la confiscación de los multimillonarios recursos bloqueados. Al paso ha salido con una contundente declaración en representación de Moscú el viceministro de Exteriores del gobierno ruso, Alexander Grushko, quien ha dejado claro que su país no piensa quedarse de brazos cruzados. Por supuesto, evaluaremos la situación. Y si es necesario, tomaremos todas las acciones necesarias para defender nuestros intereses legítimos, dijo el viceministro Grushko, respondiendo a la pregunta durante una rueda de prensa. En ese sentido, el funcionario ruso se refiere a que desde que Suecia se ha dejado saber a los representantes permanentes de los estados miembros de la Unión Europea, aprobaron el establecimiento de un grupo de trabajo especial para usar los activos congelados rusos. Este grupo, según informa, evaluará todas las medidas posibles para despojar a Rusia de sus recursos retenidos a raíz de las sanciones, para que sean empleados en beneficio de Ucrania, que cada vez recibe mayores ingresos por la guerra. Esta instancia llevará a cabo un análisis jurídico, financiero, económico y político de las posibilidades de utilizar los activos rusos congelados, según se puede leer en el comunicado de la presidencia sueca. Esto ha pasado los límites. Y es por ello que Grushko calificó de ilegales las acciones correspondientes que se emprenden desde él y dejó claro que muchos países dudan del éxito de la acción y su conformidad con las normas internacionales. Y esto cobra sentido porque, por su parte, ya hay voces que se manifiestan abiertamente en contra desde la propia Europa de este proceso de expolio de los multimillonarios recursos soberanos de Rusia que se encuentran congelados. En ese sentido, el gobierno de Suiza ha confirmado que es ilegal esta situación que han querido imponer, de acuerdo con la legislación actual vigente, por lo que no procedería a entregar a Ucrania los activos rusos congelados en ese país. El pronunciamiento se ha hecho en firme a través de un comunicado publicado en el sitio web oficial del Consejo Federal de Suiza, en la que se deja claro que no contribuirán con esto y detallan. El grupo de trabajo encabezado por la Oficina Federal de Justicia llegó a la conclusión de que la confiscación de activos privados rusos, socavar la Constitución Federal y el orden jurídico vigente, señala la nota. Esto cobra bastante importancia, ya que Suiza congeló los activos de Rusia por un monto de 7.500 millones de francos suizos, lo que equivale a unos 8.000 millones de dólares y bloqueó 15 propiedades. Por su parte, entre otras reacciones intensas en Rusia, la portavoz de exteriores ruso María Zaharová ha sido muy dura tildando de robo abierto la decisión de Kiev de vender activos rusos confiscados. Esto sucedió después de que el gabinete ucraniano aprobara una resolución que regula la venta de activos y propiedades rusas confiscadas, tal como lo anunció el primer ministro de Ucrania, Denis Shmagyal. Esto ha provocado la respuesta de Zaharová, que afirma hace pocas horas atrás que, al ampararse en su deseo de mejorar la difícil situación del país que se debe a su propia culpa, el régimen de Kiev está llevando a cabo un robo. La portavoz del Kremlin señala que este anuncio se produce desde Kiev, adelantándose incluso a sus mentores occidentales, que intentan en vano dar con alguna fórmula legal para apropiarse de la propiedad rusa, sentenció Zaharová. Es que han sido algunos días después de lo que pasaron para que Europa hiciera el pronunciamiento que abre la puerta para realizar este traspaso de recursos aparentemente ilegal. La molestia ha llegado a tal punto dentro de la fila rusas que Zaharová incluso fue más allá y comparó. La Alemania nazi también saqueó activamente, robando propiedades y riquezas ajenas en Europa y en la Unión Soviética, explicaba la portavoz. Que además continuó señalando en sus declaraciones ante los medios asistentes a su comparecencia que a Ucrania no le importaba la cuestión de la legalidad. Hoy, el régimen del presidente de Ucrania, Volodomín Zelensky, funciona de la misma manera, en alusión a las comparaciones nazis hechas previamente. Aún no se ha determinado el alcance de este paso que Europa parece estar determinando a dar ni cuáles serán sus implicancias. Hasta ahora solo se creará un grupo de trabajo dentro de la Unión Europea para estudiar la utilización de los activos congelados. La intención es clara. Rusia debe pagar por la reconstrucción de Ucrania, declaró el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, hace pocas horas cuando la noticia ha sido dada oficialmente. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que esto plantea cuestiones difíciles y afirma que actualmente no existe un modelo legal y directo para ello. Además, algo que parece pasarse por alto en las filas europeas es el elevadísimo costo que puede tener la respuesta que está advirtiendo Rusia de concretarse esta agresión desde Europa. ¿Cuál será el desenlace? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.